Hola amigos, en este vídeo vamos a aprender cómo tocar la guitarra de forma fácil y sencilla, pero de revés. Lo primero que vamos a hacer va a ser empezar con unos acordes bien sencillitos, un clásico. Muy bien, ha sido fácil, ¿verdad? Pues ahora vamos a por lo que verdaderamente nos gusta, a solear. Y eso ha sido todo. Fácil, ¿verdad? Pues nada, nos vemos en el próximo Briconsejo de guitarrería. ¡Hasta luego, compañeros!